...de ser mujeres, o árabes, o musulmanes, musulmanas, o cristianas, o ni siquiera palestinas. Muy al contrario. Al ir conociéndolas, hemos comprobado que todas ellas son tan diferentes entre sí, como lo son sus estilos, sus gustos, sus habilidades y sus objetivos. Reconocer, sin embargo, que todas ellas comparten una serie de preocupaciones y temas que afectan a la génesis de sus textos, señalados todos ellos con las circunstancias históricas más acertas, por más que ellas las analicen desde una óptica muy subjetiva y muy lejos de cualquier prejuicio. Con este trabajo he intentado también contestarme a mí misma una serie de preguntas que, como escritora, siempre me han inquietado. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo viven, imaginan o piensan Palestina, unas mujeres que llevan una gran parte de su vida viviendo en el exilio? Algunas incluso han nacido allí. Un exilio no solo exterior, sino también, para muchas, interior y siempre dramático. ¿Cómo imaginan a alguna de estas mujeres que fue el hogar de sus padres y de sus abuelos pasado 70 años del desmembramiento de la Palestina histórica y cuando lo único que queda en su tierra es un presente truncado y un batusta de recuerdos? ¿Qué ha ocurrido con esa idea de Palestina, que tanto enferborizó a hombres y mujeres desde que pasó a convertirse en esa entidad denominada actualmente Autoridad Palestina y que a día de hoy apenas es también otro batusta, pero de remiendo? Para terminar, quisiera añadir algo más. Decir, por ejemplo, que el conjunto de textos aquí incluidos es bastante heterogéneo. Comprende novelas, poemas y obras de teatro, pero también otras obras que ciertos críticos, e incluso las propias autoras, consideran más bien relatos biográficos o testimoniales que yo, sin embargo, decidí incluir por su carácter eminentemente literario. Ahora bien, por razones de tiempo, la lectura que mis compañeras y yo haremos a continuación se centrará solo en los poemas. Espero, sinceramente, que la compacialidad de mi visión no haya deformado estas breves notas, pues a nuestra humilde manera y con toda sinceridad nos hemos esforzado en neutralizar, en la medida de lo posible, los valores y la ideología aprendidos al nacer donde hemos nacido, con la esperanza de poder alcanzar así una mejor comprensión de aquellas que son ellas y son tan diferentes y al mismo tiempo tan iguales a nosotras. Me gustaría proyectar ahora, para que así las conozcan, los rostros de las doce escritoras aquí incluidas en trayectoria. Y también quisiera presentarles a las compañeras que nos han hecho el honor de venir a leer algunos de sus poemas. Sus nombres son Lalti Mendisidi, de Sahara, Nerea Uriarte, de la Ura, de Escai, Chia Canales, de la Tierra, de los Pilleros, Nadia Nemec, palestino-española, y también, por supuesto, activista. Y Rosa, de nuestra Rosa, de Interfuebles, Santander. Asma Mishara, nacida en la ciudad de Zambur, al norte de Palestina, licenciada en literatura por la Universidad de Nablus, empieza a publicar en el 2005, actualmente vive y trabaja en Palestina. Asma Azaizer, nacen en Burie, región palestina de la Baja Galilea, en 1985. En 2006, se licencia en literatura y periodismo en la Universidad de Haifa. Actualmente, vive y trabaja en Palestina. Asma Mishara, yo un pez en busca de un agua útero pero ahora ni siquiera sé quién soy ¿acaso la vieja lo acabó de hacer una mujer? si al menos hubiese nacido un hombre que hemos olvidado de ti sobre mis emociones antes de ir a la cama pero aquí no hay viento alguno que me haga cambiar el sonreír solo el sol quemando mis labios Pairo y el fantasma de Wagner son más compasivos que la mala más incluso mi propio fantasma este es el primero y estoy en un lugar si no me gusta eso se titula esta luz no me pertenece déjame que cuente estas partículas de polvo todas desde la primera hasta la última por más que la luz de mi herida no me pertenezca ni tampoco los rayos de este sol que como una vieja se empeñan a hacer las sueñas conmigo lentamente aquellos que dejaron por sí el polvo que los cubren mis zapatos gastamos de tanto la humedad perdida descubren con el sol las grietas que recorren el muro e intentan ordenar los rayos igual que esos pastores que durante la sequía se cobijan durante la noche debajo de sus animales el mismo sol que ilumina la gente del dañador que cuartea mi mente con su hacha yo sin embargo nada tengo que ver con esa luz es la oscuridad que me lleva a instante a instante en que aquí haré pedazos el hacha del dañador para poder seguir contando y en mi palo cogemos a instante Dalia Taha nace en Berlín en 1986 a la edad de 4 años regresa con sus padres a Ramalda estudia arquitectura en la universidad de Birgay y empieza a publicar en el año 2010 creo que hay alguien por aquí no sé bueno el primer poema de Dalia Taha es Rostro 1 el cielo se arrodilla de las trenzas de la niña que aquel disparo tumbó en el suelo su rostro una pregunta escondida entre las sombras del jardín vacila ya sin color apenas sin rubor bajo el soplo del aire como si ella como si hubiera sabido en qué momento aparecerían entre las sombras los chacales y el río al verlos se dejaría secar como si ella como si hubiera sabido que las golondinas bajarían a comerse sus ojos y el camino entonces se inundaría de sangre una mujer pasea sobre los jazmines muertos buscando algunos minutos para sus manos lleva la mitad del rostro velado y el aire al verla se multiplica entre los dedos de la nada ella entonces hace un agujero en el poema y deja pasar a la gente las manos de la niña palidecen su sangre se adormece allá en el lago cuando se olvidó Dios de su nombre bajo los montones de jazmines entierra la desnudez de sus manos entre los cadáveres de los invasores el segundo poema es un pasado nunca tuvimos una luna tan pálida tampoco un banco bajo vigoroso algarro éramos como cielos claros difuminados en lo profundo de un valle soñado tú tú nunca fuiste oscuro y yo nunca me sentí perdida sencillos como una sonrisa paseábamos a la orilla del río antes de ahogarnos en la distancia como alienígenas supervisando la tierra buscábamos en aquel vacío un lugar para anclar nuestras huellas e imaginábamos recuerdas que los comienzos hubieran podido ser más hermosos si ya sabes por esas cosas de la vida no nos hubiéramos muerto ya guerra hay una luna en el cielo y un río recorre mi antebrazo hoy Berlín es inmenso y descreído conozco un extranjero que no ha estado nunca en el desierto por más que siempre haya querido su merced en su láctea en esta ciudad Berlín la nieve se ha vuelto negra y los jardines se ahogan al dejar atrás las sombras de esos niños muertos por metralla engaza sin ir más lejos sus pequeños cuerpos intentan sacar la mano de entre los escombros y poder así saludar a Dios oh claro aquí todo recuerda las huellas de esa guerra unas huellas que sabemos que no se malbaratan que más bien sanan al llegar al cielo de un poema y nos hacen olvidar la guerra que asola nuestra tierra igual que una alfombra tendida sobre este sendero puerto el extranjero no sabe todavía no no lo sabe cuánto me recuerda a alguien que cayó por una bala perdida o cuán poco porque al final ya se sabe solo las moscas se acuerdan de los héroes sí aquí todo muere lentamente antes de convertirse en río mientras el extranjero y yo atravesamos el puente que culebrea allá abajo en el horizonte los cipreses y balcones parecen suicidarse hubiera podido quizás olvidar mi mano dentro de la suya robar un exilio hana halil de padre palestino y madre irlandesa crece y se educa en Dubai actualmente vive en el Reino Unido Ibkisam Barakat nacida en Meijanina Palestina poeta novelista educadora y activista licenciada en literatura inglesa por la universidad de Bilgei vive en Estados Unidos Kauter Abuhari nace en Gaza en 1989 poeta y bloguera desde el primer día que aprendió a escribir de hecho sus poemas y sus poesías y escritos no están publicados están en la red licenciada en lengua árabe trabajó en Gaza como maestra hasta que emigró a Estocolmo donde reside actualmente y por poco tiempo solo tengo entendido dado que estábamos viendo muchísimas trabas a los extranjeros allí y no sé si hayáis uno más de la familia mi corazón es mi madre que me enseñó a amar y cómo orientar con una sola mirada a mil hombres perdidos mi corazón es mi madre cuyo rostro respaldecía indignado si llegáramos tarde a casa mi corazón es mi hermana que cría pájaros solitarios en la jaula de sueños mi corazón es mi hermana que pasa el día buscando películas pornográficas en una ciudad desenfrenada que solo piensa en matar mi corazón eres tú sembrado en la tierra de mi cuerpo florecido hasta convertirse en una más de la familia supongamos que soy buena en el amor supongamos que es mucho suponer que estoy loca loca de la azotea que no del corazón ya sabes tengo una imaginación maravillosa y puedo inventar la verdad una verdad que es más verdad que la verdad más verdadera es una vieja costumbre supongamos también que mi edad biológica es veintipico años mi pelo rizado y que tengo una larga nariz larga y una peca cerca de mi boca en mi cabeza un árbol de besos supongamos que cuando en Beirut empezó a llover yo cerré las ventanas y quise desdibujarme supongamos que es mucho suponer que soy buena en el amor situaciones pasajeras a veces creo me parezco mucho a ti me pongo delante del espejo contemplo mi rostro y descubro que mi boca recuerda la forma de la tuya a veces olvido donde está mi mano busco dentro de mi bolso y pregunto al taxista si sabe donde está y entonces él me mira preocupado por si me he vuelto loca y no contesta incluso se niega a cobrarme a veces cuento la misma historia a la misma persona y la repito más de dos veces toda entera a veces hablo sola para no olvidar el sonido de mi voz a veces me odio por echarte tanto de menos y por un rato vuelvo a ser enemiga del amor a veces me quedo sin nombre y dejo que me llamen con el nombre de tu familia a veces me peleo por la leche con mi gata escucho hablar a los árboles pienso en todo lo que parece imposible lloro cuando escribo porque me siento y estoy enferma de escritura duermo con los calcetines puestos y me estrecho los jeans tomo café con un desconocido y siento pena de estar tan sana o me adormezco con tus historias con tu nombre en la cubierta de mi libro y es que ¿sabes? necesito con urgencia un cepelín que me lleve hasta ti morir de una muerte dulce y larga sobre tu pecho a veces ya te digo me pierdo en este laberinto de palabras a veces solo a veces la única que escribe en español nace en 1960 en Chile en una familia de palestinos que emigraron a este país a principios del siglo XX desde Beit Hala su trabajo ha recibido numerosos premios actualmente vive y trabaja en Nueva York Lillana Bader Lillana Bader nace en 1950 en Jerusalén poeta y novelista ha dedicado toda su vida a trabajar por la causa palestina vive y escribe en Ramalba Maya Abul Hayar nace en Líbano en 1982 licenciada en Ingeniería por la Universidad de Al-Nayaj en Ablus en el 2003 poeta empieza a publicar ese mismo año vive y trabaja en Ramalba elegía dedicada al deseo de las madres recordaré mientras hago mi cama y la cama de mis hijos y recojo del suelo algún que otro vomitazo abro una ventana al polvo de la carretera entresaco las semillas de una maceta que ya no da rosas busco la receta del auténtico manzal o también mientras arreglo su vestibito blanco desgarrado preparo el presupuesto del invierno y orisqueo el olor amoníaco de algún viejo adrenón tapeo por entre los seis canales de televisión en busca de Tom y Jerry como me han pedido o busco en el supermercado una funda de almohadón recordaré mientras baño un cuerpecito no más grande que mi mano limpio los mocos verdes de unas naricillas y desenredo ese cabello que el chocolate y las piruletas o la mermelada de albaricoque han vuelto de lo más pringoso o leo historietas que hablan de dinámicas hormigas leones perezosos o caracoles viajeros y decepcionada observo la suela de mi zapato o busco la manera de quitar unas manchas de aceite y me muerdo una a una mis veinte uñas porque soy incapaz de encontrar unas tijeras recordaré cuando un niño me toque sin querer en alguna de esas partes de mi cuerpo que ya no funcionan o cuando me salpique el agua del grifo y la espuma de mi jabón turco me cubra con su amable espuma como me pellizcaban tus manos debajo de la mesa del restaurante o como buscaba la descripción de mi deseo en los antiguos cuentos recordaré también a todas las madres de ojos decepcionados y como se desahogaban ante mí todas al mismo tiempo sus deslumbrantes muslos su rabia volátil en ciertos días del mes su excesiva preocupación por la factura del teléfono los retortijones interminables la hinchazón la absurda interpretación de sus sueños en busca siempre de pequeñas desgracias en las tracitas volcadas de café la cantinela de la falda full por encima de las amplias rodillas los labios mordidos bajo presión sus enormes sujetadores donde guardan billetes y monedas los delantales que cubren sus vientres hinchados historias interminables acerca de las impundicias de sus vecinas ellas mismas madres que un día se dejaron cortar los rizos y pintaron de jena sus cejas y sus deseos muertos y para acabar una confesión a caballo entre la vergüenza y el más puro alivio yo respiro porque esta vez fallaron los misiles aunque no del todo alguien perdió su casa aunque no la que también conozco alguien llorará a sus muertos que no serán los míos cuyo nombre repito aliviada mientras respiro yo respiro mientras me digo a mí misma que esa carne rota pulverizada no es la misma carne que yo he acariciado tantas veces o que esas pequeñas manos ahora ya sin vida tampoco son las manos que dibujé a la pizera un día y respiro yo respiro porque los misiles fallaron esta vez sin conseguir dar en el blanco sin acabar con aquellos cuyos nombres llevo tatuados en los labios y esta vez al menos por esta vez sus corazones siguen latiendo en mi pecho y ellos viven están vivos mientras yo respiro respiro Sabah Sabawi escritora palestina australiano canadiense ensayista y autora teatral portavoz del movimiento de australianos por palestina es también directora ejecutiva de NCCAR Consejo Nacional para Relaciones entre Canadá y los Países Árabes vive y trabaja en Melbourne en Australia Selma Dabag Selma Dabag nace en Escocia en 1980 publica su primera novela Out of It en el 2011 actualmente trabaja como profesora de escritura creativa en distintas universidades en distintas universidades de Inglaterra y del Oriente Medio y por último la más conocida de todas porque sus obras han sido producidas al español Suad Amiri de madre siria y padre palestino oriundo de Jaffa nace en Damasco en 1951 se educa en Amant y estudia arquitectura de la Universidad Americana de Baywood actualmente vive en Ramada y estas son todas nuestras familias Yo no tenía nada más preparado para decir pero vamos si quieren ustedes hacerme alguna pregunta estaré encantada de responderles he mencionado que Suad Amiri tiene un enorme sentido de humor y a pesar de lo trágico que son las situaciones que le escribo muchas veces hay un libro que fue el primero que trabujo que se llama Sharon y mi suegra que bueno pues te es cacharras de risa te está diciendo todo el santo ranco de Dios pero bueno como se puede reír con semejantes brutalidades pero ese es su estilo y ha sido un libro que ha obtenido el premio Femina en Italia se ha traducido a los tantísimos idiomas y por esa suerte lo conocemos aquí en España y también sus siguientes libros pues casi todos están traducidos ¿tenéis alguna cosita? yo soy la de los recordatorios aquí está el libro que tenéis con todas las autoras con las entrevistas para profundizar también en lo que escriben en sus vidas y con los textos que no hemos podido leer aquí por lo que decía Pilar por largos pero con una pequeña introducción también a lo que suena entonces empezar a conocerlas por ahí para por supuesto seguirlas después por las que estén en castellano y las que puedan leerlas en inglés entonces otra opción o en las redes en realidad la que no tiene publicado y otra cosita nosotros como somos muy fans fans de Pilar por su activismo por su conciencia le hemos editado también un libro de poemas sobre Sarajevo también entonces como una verdadera herida abierta cuando lo leéis es una maravilla los que a los que nos interesa está aquí y el de trayectorias y el aviso final la mayoría igual conoce la vorágine pero para quien no esto es un espacio autogestionado se sostiene sobre todo gracias al apoyo de la gente entonces aparte con la venta de libros que no es tanto lo que se vende pero gracias a aportes que podéis hacer en Escajita si os apetece podremos seguir haciendo actividades como estas muchísimas gracias por venir y nada aquí tenéis a Pilar también si os ha gustado lo que sea y a las compañeras que mil millones de gracias gracias también por haber venido por haber estado y por haberle puesto tantas ganas y tantos sentimientos a los jóvenes gracias gracias aplausos 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 aplausos